Hoy en las noticias, Estados Unidos logra evitar el cierre del gobierno y Scarlett Johansson y Disney logran un acuerdo. Mi nombre es Andrés J. Gómez y te invito a escuchar los titulares de las principales noticias en el podcast de noticias diarias de Gerentes 360 para el viernes 1 de octubre de 2021. El jueves, el Congreso de los Estados Unidos aprobó un aumento al gasto del gobierno de forma temporal, extendiendo la fecha hasta el 3 de diciembre. Con esto se evita el cierre de la mayoría de funciones del gobierno federal, pero seguirá en la agenda de los legisladores para los próximos meses. Otro proyecto que está siendo discutido en la Cámara de Representantes es el proyecto de infraestructura de un billón de dólares del presidente Joe Biden, que ha sufrido varios reveses y no ha podido ser aprobado. El Senado hace unos meses lo aprobó. Se espera que hoy sea presentado para su votación. El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades alertó que se podría ver un incremento en los casos por COVID-19 debido a la disminución de las restricciones y el hecho de que no se ha vacunado a toda la población. De acuerdo con la agencia, el 62% de la población de la Unión Europea ya está totalmente vacunada y solo tres países han vacunado a más del 75% de su población. El Banco de la República de Colombia aumentó por primera vez en cinco años la tasa de interés, pasando de 1,75% a 2%. El Banco de México también aumentó las tasas de interés en 25 puntos básicos, quedando en 4,75%. La empresa Diallo informó que invertirá 500 millones de dólares para aumentar su capacidad de producción de tequila en México. Facebook publicó de manera silenciosa estudios internos de cómo Instagram afecta la salud mental de las adolescentes, información que previamente fue revelada por el Wall Street Journal. Esta información igualmente se entregó al Congreso de los Estados Unidos e incluye anotaciones realizadas por la empresa para reducir su impacto. La Administración Federal de Aviación, la FAA, de los Estados Unidos, anunció que investigará quejas presentadas por un grupo de empleados y ex empleados de Blue Origin, empresa de cohetes del multimillonario Jeff Bezos, en la que alegan que se prioriza la reducción de tiempos y costos. Ayer jueves y como cierre del mes de septiembre, los principales mercados accionarios del planeta cerraron con resultados mixtos, aunque la tendencia fue más hacia las pérdidas. En América, algunos de los mercados e índices que cerraron con ganancias fueron los de Argentina, Chile, Colombia, Jamaica y México. Hoy viernes, los mercados de Asia y Oceanía cerraron principalmente con pérdidas y Europa iniciaba de la misma forma. El premercado de los Estados Unidos iniciaba con tendencias a las pérdidas. Ayer jueves, el petróleo subió y se cotizaba en el índice WTI a 75.01 dólares por barril y en el Brent a 78.51 dólares por barril. El oro subió y la onza se cotizaba a 1.755.20 dólares. Algunos commodities y sus futuros que estaban teniendo las principales ganancias el viernes eran el algodón, la madera, el carbón, el gas, el aceite de palma y el cacao. En criptomonedas, el Bitcoin tenía un importante ascenso en su valor y el viernes rondaba los 45.500 dólares. Ethereum también subía y se cotizaba alrededor de los 3.180 dólares. Algunas criptomonedas que han tenido un importante aumento de valor en las últimas 24 horas son BitChain, Qtum y Arwee. Continuamos con noticias del mundo de los deportes. Ayer se disputó la segunda fecha de la fase de grupos de la UEFA Europa League. Destacamos las goleadas, todas a favor de los visitantes del Leverkusen 4-0 frente al Celtic, Dinamo Zagreb 3-0 versus Genk, Olimpiakos 3-0 contra Fenerbahce y Betis 3-1 con Feren Baros. Anoche en la Copa Sudamericana, el paranaense se clasificó para la final al vencer a Peñarol 2-0 en el marcador global, quedando 4-1. La final se disputará en noviembre entre los equipos brasileros paranaense y Red Bull Bragantino. Y para finalizar este episodio del podcast de noticias diarias de Gerentes 360, en el mundo del entretenimiento se conoció que la actriz Scarlett Johansson llegó a un acuerdo con Disney para dar fin a la demanda interpuesta por Johansson. La actriz alegaba que se había visto afectada económicamente por la decisión de la empresa de lanzar su más reciente película Black Widow de forma simultánea en cines y en la plataforma Disney Plus en modalidad de pague por ver. No se conocen los detalles del acuerdo. Gracias por escuchar este episodio de noticias diarias de Gerentes 360 y te invitamos a que te suscribas en tu directorio favorito de podcast buscándonos como Gerentes 360. También encontrarás este y todos los episodios de noticias diarias de Gerentes 360 en nuestra página web www.gerentes360.com Te recordamos que noticias diarias de Gerentes 360 se publica de lunes a viernes en horas de la madrugada de América y es un corto podcast con los titulares de las principales noticias en el mundo para empresarios, emprendedores, gerentes, CEOs y miembros de la alta y la media gerencia para empezar el día bien informado. Además, todos los lunes, martes y el lunes es festivo o feriado en Colombia vamos en vivo con nuestro programa principal de Gerentes 360 a las 8 de la mañana hora de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. Este programa es un videoblog de unos 35 a 45 minutos de duración donde además de las noticias contamos con entrevistas, invitados, análisis y mucho más. Lo puedes seguir en vivo ingresando a www.gerentes360.com y un par de horas después de finalizar la transmisión en vivo encontrarás la versión de solo audio en los principales directorios de podcast. ¡Feliz día! ¡Éxitos en tus negocios y nos vemos o nos escuchamos pronto! En Noticias Diarias de Gerentes 360 agradecemos el apoyo de nuestro auspiciador Clases.bip y su Masterclass VIP gratuita de e-commerce exitoso. Recuerda que te puedes inscribir en www.internetconresultados.com para llevar tu e-commerce a un nuevo más alto nivel. Eso sí, una advertencia. Esta clase es para empresarios, emprendedores y miembros de la alta gerencia en la que se compartirán secretos que harán cambiar la forma como piensas el comercio electrónico de tu organización. No esperes más y separa ya tu cupo ingresando a www.internetconresultados.com ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!